El balance positivo, la verdad que muy bien. El grupo excelente dentro y fuera de la cancha, se portó bárbaro. Se ganaron dos partidos duros. Los demás que no pudimos ganar sabíamos que eran equipos que estaban mejor de entrenamiento y mejor físicamente. La burbuja no es fácil, se hace muy larga. Son muchos partidos en siete días, que yo creo que requiere mucho de cómo está el físico de cada uno y la cabeza de cada uno también. Con respecto al equipo, ¿podemos decir que se va a ir haciendo en este tipo de burbujas? Teniendo en cuenta que llegaron sin amistosos, que ahora jugaron cinco partidos, pero ahora hay nuevamente un receso. Sí, el equipo se va a ir formando con el correr de la temporada, el correr de los entrenamientos, burbuja a burbuja también. Yo creo que cuando la cabeza y el físico no alcanza, ahí es donde sale el grupo a la luz. Como te dije, Ander, fuera de la cancha somos un buen grupo que va a dar reflejo adentro de la cancha. Bueno, ¿cuál fue el partido más crítico para ustedes? Y calculo que el mejor fue frente a Quilmes. Sí, el partido más duro, mal, que tuvimos fue con Deprogreso, porque veníamos de tres partidos en cuatro días. Empezamos a quedar sin físico. Yo creo que nos costó muchísimo y cuando vos te quedás sin físico la cabeza empieza a pensar diferente. Pero bueno, revertimos la situación con un descanso, recuperación física y yo creo que el mejor partido de la gira que tuvimos fue frente a Quilmes. Entonces, supimos jugar en equipo, hicimos goles todos y yo creo que de eso se trata para poder seguir avanzando en el torneo. Bueno, como capitán y como jugador referente del Bata, ¿qué me podés decir de los jugadores nuevos, de los juveniles? ¿Qué balance podés hacer de ellos? No, los jugadores que vinieron nuevos son jugadores experimentados y ya tienen muchas temporadas dentro de lo que es la categoría. Así que no tengo nada para decir, ellos saben lo que tienen que hacer y yo sé lo que pueden dar ellos. Y después los juveniles están creciendo, recién se tienen que acostumbrar a la categoría, se tienen que contagiar un poco más de lo que hacemos los mayores y le tienen que dar para adelante. La oportunidad que tienen los juveniles en este momento no la tiene cualquiera y yo creo que muchos chicos de la edad de ellos la quieren tener. Bueno, por ahí la mentalidad del olavarriense, del hincha de estudiantes, acostumbrado a épocas de finales y demás, está claro que esta va a ser una temporada de transición. ¿Qué le decís al hincha que miraba partido tras partido? Muchos dicen que va a ser de transición. Yo lo voy a jugar hasta el final y quiero dejar al estudiante siempre bien arriba como lo quieren hacer mis compañeros en este momento. Lo vamos a pelear. Como siempre digo, estudiante tiene que estar arriba y nada, es comportarse y entrenar para que los resultados se ven. ¿Es normal jugar un certamen en este tipo de burbujas jugando tantos partidos seguidos? Se hace muy duro. La verdad, se hace durísimo porque son cinco partidos en siete días. Nosotros somos un equipo que tenemos fichas libres. Yo creo que en algún momento las vamos a tener ocupadas, que eso no va a venir bárbaro. Bueno, Jerez, a descansar ahora y a preparar la siguiente burbuja. O sea, justamente el mejor partido fue el último. Es como que quisieran jugar ya, ¿no? Sí, es como hablábamos antes del partido ahí en equipo. Nos teníamos que venir a Olavarría con buenas sensaciones dentro de la cancha y como equipo. Yo creo que lo cumplimos, lo hicimos. O sea, simplemente encontrarle algo o uso. Sí, es como un tipo de odio.